Manos a la boca, manos a los ojos, manos en orejas, ciego, mudo y sordo en Ginoteca Soy el pueblo que este ambiente porto, donde la esperanza se fue y el aire Quedo corto, gallos cantan mis desgracias al alba Llaman la sangre de la tercera tanda Saco montesos de montaña y suena alarma Mientras otros mueren por lo que callan Hay muertos en mis tierras de los tiempos de Somoza Y en el 83 ahí pasaron otras cosas El miedo se retrata en esta prosa De humanos que no quieren morir como animales A manos de opresores, de esquemas mentales Ignorancia en sus actos de alcances letales Mis llantos ahogados se vuelven recitales La sangre que te dije es de llantos medievales Y ya va casi medio siglo que no curan los males La tranquilidad se ha transformado en zozobra e inseguridad para los habitantes de la comunidad de Anacrán Ubicada a 12 kilómetros del municipio de Fantasma y el departamento de Quiroteca La seguridad ha terminado para los campesinos Ya que han tenido que abandonar de manera temporal sus parcelas de tierra Por temor a morir en combate Es que yo soy fantasma En los últimos días se ha enfrentado contra grupos de rearmados Es que yo soy fantasma Este año se han registrado en esta zona Más de tres enfrentamientos en el que le han hecho que los grupos de rearmados El caso más reciente es el enfrentamiento que se registró en el que el 9 de octubre Donde rearmados civiles comandados por el flaco Es que yo soy fantasma Que son unos asesinos porque era un campesino de trabajadores que mataron Dicen que eran siguiendo a los militares Pero no son militares que dicen que era un campesino que eran asesinando Porque como asesinaron a mi hermano Y lo hicieron destrozado todo Eso no es para un ejército nacional Que dicen que reguarde el pueblo No es reguardo al pueblo Mata 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 al pueblo